... ...vuelve la programación de verano cultural Albacete... ...y lo hace de la mano de los argonautas... ...el grupo actuará mañana a las 9 y media de la tarde... ...en el centro comercial Imaginalia... ...al espectador lo que va a ser las canciones... ...de nuestro disco mediterráneo que está a punto de salir... ...y nada, deseamos a todo el público que asista... ...y esperemos que les guste mucho". Debido al confinamiento, los argonautas se han visto obligados... ...a parar la grabación de su próximo disco, Mediterránea... ...financiado por su público mediante crowdfunding. Precisamente sí, nos ha servido también un poco para... ...para centrarnos un poco en la terminación de lo que era... ...el tema del disco y demás, que habíamos hecho un crowdfunding... ...previamente a esto, entonces nos ha servido también un poco... ...para ordenar todas las ideas que teníamos en la cabeza... ...poder presentar con más detenimiento... ...todas las recompensas de los mecenas... ...y también, porque no hemos compuesto también alguna canción... ...que nos ha venido bien. Ya pueden escuchar Mediterránea en redes... ...el primer disco de los argonautas. Todavía sin fecha de salida, tendrá 12 temas... ...basados, como su nombre indica, en el mar. Por el momento, si quieren deleitarse con la música de este grupo... ...tienen una cita pendiente mañana... ...en el Centro Comercial Imaginalia. No te he vuelto a ver jamás... Recuerdo de la historia... ... 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